El astrofísico Neil deGrasse Tyson se ha metido en un callejón sin salida, porque reconoció que en una tierra giratoria, las pelotas de fútbol se desviarían de su curso un tercio de pulgada y aún más, dependiendo del tiempo que estén en movimiento. Escuchen bien lo que dice y después verán que más de un millón de experimentos diarios demuestran que la tierra no está girando. La rotación de la tierra puede tener un efecto significativo en su trayectoria hacia el pago. Si estás tratando de hacer un gol de pago de fútbol, eso es suficiente para que la rotación de la tierra se desvanezca a la derecha por un tercio de un incho. Pero espera, ¿acaso no nos habían vendido el mito de que dicha desviación afectaba la trayectoria de las balas, pero solo empezaba a ser considerable a partir de los mil metros? Entonces, ¿cómo es posible que una pelota en un recorrido de apenas 45 metros se desvíe casi un centímetro? En cambio, ¿cómo es posible que en esos mismos 45 metros la desviación de la bala por supuesta rotación terrestre sea totalmente nula? Ah, mira, te voy a explicar porque esta es la parte que no te enseñan en la escuela. Él mismo lo dice y no puede decir otra cosa porque así es la física del efecto Coriolis. La verdadera variable que define cuán grande va a ser la desviación es el tiempo que el móvil se mantiene en movimiento. Mientras mayor sea el tiempo en movimiento, mayor será la desviación. Podemos comprobar este hecho físico analizando el experimento de la plataforma giratoria. Si por algún motivo la pelota se detuviera en este punto, es decir, tras un breve tiempo en movimiento, la desviación medida al final del recorrido sería muy pequeña. Sin embargo, si dejamos que transcurra el tiempo y nos detenemos aquí, vemos que la desviación es mucho mayor y aumentó exponencialmente. Lo único que cambió fue el tiempo de experimentación. Esto es lo que pasaría también en una tierra giratoria, solo que habría que esperar más tiempo para que la desviación aumente lo suficiente como para ser medible. En promedio, una pelota de fútbol ruby tarda 3 segundos en recorrer 45 metros. Sin embargo, una bala en promedio solo tarda 0,045 segundos en recorrer esos 45 metros. Sabiendo esto, ¿qué tal si pudiéramos usar un móvil que tarde mucho más tiempo en recorrer el campo de fútbol? ¿Algo así como un dron que podamos enviar de un extremo al otro lentamente en un tiempo de 2 o 3 minutos? Pues el desvío sería mucho más grande que el de la pelota según los propios cálculos del modelo giratorio. Y por tanto, medible, verificable y repetible por cualquier persona. A diferencia de la bala que queda en el terreno de la especulación y bajo el control de personal militar. Entonces, Neil deGrasse Tyson y todos los sacerdotes de la falsa ciencia deberían demostrar cómo la tierra se mueve debajo del dron desviándolo de su curso como está previsto en la tierra giratoria. Pero pueden estar seguros de que no lo harán y nunca más querrán hablar de esto porque, como todos sabemos, el dron no se desvía. Y no solo eso, sino que todos los días levantan vuelo millones de aves y el tiempo en movimiento empieza a correr por horas, incluso días y jamás se desvían los miles de kilómetros que deberían desviarse por la rotación terrestre. Todos los días despegan más de 200.000 aviones y el tiempo en movimiento empieza a correr por horas y horas y nunca se han desviado de su curso por rotación terrestre en toda la historia de la aviación porque la tierra no gira. Amigos míos, como podrán darse cuenta las verdades físicas expuestas aquí destruyen por completo el modelo cosmológico oficial y los que aún lo defienden no tienen otra que aferrarse al falso argumento de que aves, aviones y todo lo que se mueve sobre la tierra corrige de forma impecable el 100% de su trayectoria todo el tiempo sin equivocarse jamás. Pero no se preocupen porque ahí, aferrados a ese falso argumento es donde conviene tenerlos para una segunda parte de este video. Si te gustó, déjame saberlo en los comentarios dale like, comparte y seguramente nos veremos muy pronto. Gracias.